¡Suscríbete al canal! Así es. El fiscal Domingo Pérez ha vuelto a considerar que hay situaciones que están generando, digamos, responsabilidad o algún tipo de incriminación contra líderes del fujimorismo. En este caso, Keiko Fujimori, el señor Miguel Torres y también el señor, me parece, Galarreta. ¿Es cierto? ¿Por qué habría una situación de lavado de activos en un caso distinto al que conocemos y se denomina cocteles y más bien por una situación vinculada a un fraude electoral? Para hacer un poco de memoria, ¿cuántos casos son los que enfrentan los líderes de Fuerza Popular? Yo creo que hay que hacer una clara diferenciación entre el proceso que ya se encuentra avanzado en contra de Fuerza Popular y también en contra de alguno de sus principales dirigentes, como por ejemplo, Keiko Fujimori. Es el caso referido o así llamado cócteles. Es el caso que se originó a raíz de un supuesto financiamiento ilícito por parte de la empresa Odebrecht, entre otras, y que el día de hoy se encuentra ya en una investigación que está enfrentando la etapa intermedia. Es decir, ya se terminó de hacer un control de acusación. Ese es el caso más avanzado. Sin embargo, tenemos el caso que justamente ahora acabas de comentar, que es un caso nuevo, que acaba de ampliarse. Ese es el término que usó el fiscal Domingo Pérez, pero que tiene que ver con el supuesto fraude electoral del año 2021. En el entendido, y esa es la hipótesis que maneja la fiscalía, de que se habrían ocultado dineros ilícitos en esta campaña que habría iniciado Fuerza Popular para cuestionar este proceso electoral del año 2021. Entre ellos, por ejemplo, la presentación de apelaciones, el cuestionamiento propio y todos los esfuerzos económicos que se desplegaron precisamente para cuestionar esta elección del año 2021. Y entre los investigados se encuentra no solamente Fuerza Popular, sino también se encuentra incluida Keiko Fujimori, Miki Torres y algunos otros principales directivos de este partido político. Entonces, estamos empezando un nuevo caso. La hipótesis que se está planteando está vinculada a asociar el lado de activos a un hecho puntual que fue justamente esta situación en donde recurren a acciones para tratar de mostrar que había un fraude. En efecto, tiene que ver ya con específicamente la elección del año 2021 y el cuestionamiento que se hizo y todo el esfuerzo económico que se desplegó para ellos. Y es por eso que este caso también se conoce como el supuesto fraude, porque ellos trataban de alegar con diferentes recursos, no solamente abogados, también los pagos que se tenían que realizar para poder cuestionar de diversas formas lo que decidía, por ejemplo, el Jurado Nacional de Elecciones, OMP, etc. Es más, dentro de esta investigación, el propio fiscal los está proponiendo como testigos a Luis Arenas, por ejemplo, a Salas Arenas, a Corbeto y a otros funcionarios que regentan precisamente los órganos electorales y que han sido motivo de cuestionamiento en la elección del año 2021. Y justamente en el establecimiento de esta hipótesis, ¿qué elementos considera el fiscal justamente para tratar de incriminar o ampliar justamente la acusación en contra de estas personas? Debemos de recordar que nos encontramos todavía frente a una investigación incipiente. Es lo que la Corte Suprema ha señalado como sospecha inicial, la sospecha más simple todavía que existe y eso es lo que en el transcurso se va a tratar de dilucidar. La hipótesis que maneja la fiscalía es de que se habrían utilizado dineros ilícitos para precisamente cuestionar todo este proceso de elección del año 2021 y se habrían servido de diversos factores, no solamente de asesores, sino también de algunos abogados en los que expresamente están grandes estudios jurídicos vinculados, por ejemplo, a cuestionar todo el proceso de elección porque fue en rigor un trabajo titánico, tenía no solamente que analizarse las votaciones en rigor, cómo se llevaron adelante, sino además si es que estas tendrían algún halo de irregularidad. Es por eso que se interpusieron muchos recursos y esos ingentes recursos que se derivaron precisamente para cuestionar esta elección es lo que es el objeto de investigación ahora, de dónde se sacó ese dinero. Ya, y lo que corresponderá es que el partido Fuerza Popular pruebe de dónde es que justamente generó ese financiamiento para poder hacer toda esta movilización y maquinaria, obviamente, procesal. Y ese va a ser el trabajo titánico que va a tener que encardinar en adelante no solamente el partido Fuerza Popular, sino también sus principales directivos, es decir, de dónde sacaron ese financiamiento y si alguno de ellos tiene, por ejemplo, algún tipo de desbalance patrimonial que apunte a que en rigor aquí se han utilizado dineros ilícitos. Es algo parecido a lo del caso Cócteles, solamente de que en esta ocasión está concentrado específicamente a la campaña del año 2021 y al cuestionamiento a todo el proceso de elección. Claro, y entonces es una investigación incipiente, ahí está sospecha. ¿Qué es lo que podría pasar justamente en la evolución? ¿Va a depender mucho de las pruebas que ofrezcan los implicados? Va a depender mucho de, primero, qué evidencias recaba la propia fiscalía, tienen que procesarse, por ejemplo, pericias contables y también por parte de la defensa, es decir, cómo la defensa puede sustentar de alguna manera que los dineros a través de los cuales han cuestionado o han importado para poder financiar todo este proceso han sido dineros lícitos, que se han obtenido de manera regular y ese es el trabajo que va a hacer por un lado la fiscalía de demostrar que no son lícitos y por otro lado la defensa de que en efecto sí fueron dineros lícitos. Claro, es muy parecido al otro caso, ¿no? A lo de los cócteles. Es muy parecido al caso cócteles, como acabas de señalar, Maite, pero el caso cócteles tiene que ver con un financiamiento externo, ¿no? Es un financiamiento que eventualmente, porque esa es la hipótesis que maneja la fiscalía, se habría recibido por parte de Odebrecht y que se habrían pagado dineros corruptos y que esos dineros se habrían servido precisamente también para apuntalar la campaña presidencial de Keiko Fujimori. Claro, en este caso se tiene que indicar de dónde viene ese financiamiento porque todavía no se sabe cuál fue la fuente. Es identificar la ruta del dinero, Maite, es decir, de dónde han salido estos dineros, en qué se han invertido. Y yo creo que el caso cócteles es el caso que más afianzado está ahora mismo en el Poder Judicial, por eso es que se encuentra en la etapa ya finalizada, en la etapa intermedia, con lo cual se espera más bien que ya pronto vaya a iniciar el juicio. Dentro de todos estos casos vinculados a Odebrecht, el caso que se encuentra más avanzado es el de Ollantumala, ¿no? Y el de Ollantumala ya está en juicio y ahora vendría, digamos, en el orden de predación el caso vinculado al Partido Fuerza Popular. Imagínate. Y también haciendo una revisión de los temas que tenemos ahora vinculados a temas penales o que están obviamente vinculados a la acción de los fiscales, está la situación de esta señora Wanda, que ha sido la pareja del ya, bueno, de extinto malvado Cris, ¿no? Vinculado al crimen organizado. Lamentablemente, allí la lectura en la opinión pública ha sido que a la fiscalía se le escaparon las tortugas. ¿Qué pasó con esta situación? Yo no lo hubiera podido describir de la mejor manera, Maite, como lo acabas de hacer, puesto que recordemos que la fiscalía solicitó una detención preliminar en contra de Wanda, de la que tú acabas de mencionar, y para ello se basó en el dicho de uno de los testigos, ¿no? Habían capturado a uno de los testigos que supuestamente pertenecería a esta organización, y que este testigo habría afirmado que en efecto Wanda ofrecía 40 mil dólares por la cabeza de uno de los miembros de las fuerzas policiales. Sin embargo, en la audiencia lo único que se llevó fue el testimonio de esta persona, pero lo que dijo el juez y lo señaló de manera expresa es de que debía haber alguna evidencia adicional que en efecto vincule este ofrecimiento de los dineros con el delito que se intentaba cometer, es decir, el delito de sicariato, pero esas evidencias no fueron presentadas al Poder Judicial, y es por eso que es en rigor un varapalo para la fiscalía el hecho de que solamente se haya solicitado esta detención preliminar, pero que no se hayan juntado realmente las evidencias, que es lo que en rigor cuenta al momento de tomar una decisión judicial, más aún cuando tiene que ver con la privación de la libertad de las personas. Sin embargo, también se debe de señalar de que se haya apelado esta decisión, es decir, que por ahora se ha tomado una decisión en primera instancia, el juez ha denegado esa solicitud, pero todavía va a tener que ser estudiada y revisada por una segunda instancia, y ya no solo la policía, sino también la fiscalía han adelantado que van a tratar de subsanar esos errores que se han presentado en la primera instancia. Veamos finalmente cómo decide esta sala. Claro, ¿y esta apelación va a poder de alguna manera subsanar la situación? Porque no se presentaron elementos sustantivos justamente para que se pueda otorgar o establecer esta prisión. ¿En la apelación se podrán dar esos elementos? En la apelación lo que tiene que hacer la fiscalía con ayuda de la policía es realmente recabar los indicios que vinculen esta amenaza a la chica con la que se encuentra ahora mismo en investigación. No se trata simplemente de señalar que amerita la imposición de una detención preliminar, sino más bien la vinculación concreta, los hechos que ella esté desplegando, hechos concretos de amenazas, de cometer, por ejemplo, el delito de sicariato en contra de alguno de los miembros de las fuerzas policiales, pero vincularlo con evidencia concreta. Y eso es lo que va a tener que hacer. Y en efecto, si la sala ve y advierte que sí existe la evidencia necesaria, que son llamados elementos de convicción, no sólo para probar eventualmente el delito, sino además para sustentar, por ejemplo, el peligro de fuga o el peligro de obstrucción a la justicia, entonces la justicia también puede tomar una decisión, en este caso, a favor de la fiscalía. Así es. Lamentablemente, en este caso, la fiscalía no fue muy prolija en esta situación. Ahora, ¿cómo entendemos esto, considerando que esta señora, esta persona, esta llamada Wanda, era pareja del maldito Cris, un delincuente muy avesado? ¿No es que debería haber un conocimiento importante de este tipo de personajes para justamente ser prolijo en los detalles y evitar que se nos caigan las cosas así de la nada? Yo creo que aquí sí existen evidencias sólidas que vinculan al maldito Cris con los delitos que él había cometido. Tenemos nada menos que un video, por ejemplo, en la que él da muerte a un sereno y es lo que causó realmente la indignación y también la activación por parte de la policía en su persecución, en la que dio muerte precisamente a esta persona. Ese ya es un primer indicio. El segundo indicio es el elemento de que él no actuaba solo, de que habían personas que en efecto colaboraban de alguna manera directa o indirecta. No solo para la comisión de delitos, sino también para encubrir sus actos. Y es ahí precisamente donde entra en esta ecuación Wanda, que es su pareja, y que todo el mundo sabía de que estaba profiriendo amenazas en contra de los miembros de las Fuerzas Armadas. El problema es probarlo. Digamos, no es que uno pueda ver solo en la televisión, quizás en una red social, el hecho de que abierta amenazas, sino que tienen que llevar esa evidencia formalizada dentro de un proceso para que sea el juez quien finalmente decida. El juez no decide, digamos, viendo los programas de televisión o de alguna manera las redes sociales. Lo que el juez necesita para decir es una evidencia concreta. Y esa evidencia es la que al menos al día de hoy todavía no se cuenta. Exactamente. Yo te mencionaba esto porque, claro, llama la atención justamente que se le haya pasado esta situación tan relevante para justamente poder, no capturar, pero por lo menos tener cercada a esta persona y evitar lo que tú dices, el peligro de fuga, que es evidente, es eminente. Por supuesto, ¿no? No se sabe precisamente el día de hoy dónde se encuentra esta persona. Así es, por ejemplo. Lo que podría empezar a hacer la fiscalía es citarla y ver si entre las citaciones no se presenten y también eso genera evidencia de que no se estaría sujetando a la propia investigación. Pero también debemos de señalar que a ella se le abrió una investigación recién hace poco, hace pocos días, ¿no? Con lo cual la fiscalía está tratando de avanzar rápidamente para cumplir su trabajo, pero no lo va a poder si es que no recune o no recaba las evidencias necesarias que son el sustento más importante para que el juez pueda tomar una decisión. Andy, para ir cerrando, cuando se trata justamente personajes como este señor que, bueno, ya no está con nosotros, ya falleció, y está su pareja, que son obviamente personajes avesados, que están vinculados con redes de crimen organizado y además internacional, ¿no tendría que haber mayor, digamos, celeridad en el inicio de las investigaciones de parte de la fiscalía? Como decía, ¿no tendría que haber acciones más concretas para tratar de disminuir este tipo de la presencia de estos delincuentes? Porque son más eficientes que nosotros. De eso en realidad es de lo que se trata, Maite, ¿no? De que ante las evidencias de que estén actuando de manera encarnizada algunos delincuentes de esta naturaleza pueda, no solamente la policía, sino también la fiscalía actuar de manera célere, para que no nos pase, por ejemplo, lo que está pasando en Ecuador, donde está desembalzándose precisamente la criminalidad. Y es ahí donde tiene que actuar más bien la policía con ayuda de la fiscalía y poner coto a ello. Sin embargo, vemos de que en casos aún sean más paradigmáticos como estos en ocasiones, no se realizan trabajos rigurosos que ya lo advirtió el Poder Judicial. Esperemos que en adelante más bien se pueda corregir ello. Exactamente, lo has dicho, Andy. No podemos permitir que se genere la situación que hay en el Ecuador, donde evidentemente la criminalidad ha crecido de manera desbordada, que al punto de justamente ya está vinculada con el crimen político. Y eso es lo que debemos evitar, ¿no? Cuando sea incipiente aún las organizaciones criminales poder destruirlas, recabar, digamos, indicios y evidencias necesarias para poder controlar de la mejor manera la criminalidad. Muchas gracias por haber estado con nosotros, Andy, y por haber esclarecido estos dos casos para nosotros y para el público de Diálogo Abierto. Muchas gracias. Muy buenas noches. Buenas noches. Y después del corte vamos a volver con otra situación que también se ha convertido en tendencia en las redes sociales y obviamente también es noticioso. Es una situación triste, pero tenemos que entenderla. El caso Mila estará con nosotros un representante del Colegio Médico, así que no se vayan. Entendamos bien qué ha pasado con esta situación que obviamente nos indigna, pero hay algo más ahí. Así que esto es Diálogo Abierto y continuamos. Diálogo Abierto